Son zapatos de fiesta, es lo único que los investigadores han encontrado en este vehículo. Se presume que son de la agente policial Carla Mayari Ayala, que hasta hoy está desaparecida. De verdad es lamentable que hasta esta fecha no hemos podido, más bien la policía no ha podido ubicar la evidencia principal que es el cuerpo. Y es que la policía tiene entre sus manos una verdadera papa caliente, ya que el posible homicida también es policía. Voy a presentar en este momento su foto y que se constituye desde este momento en la persona más buscada por la policía nacional civil. Se trata del agente Juan Josué Castillo, miembro del grupo de reacción policial GRP, grupo élite de la corporación. Nos interesa capturar lo antes posible por su participación en un hecho criminal contra una compañera nuestra. Todo sucedió durante la fiesta navideña que los altos mandos le hicieron a los miembros del GRP, y donde al parecer el alcohol y las armas provocaron la tragedia. A las 0, 0 con 10 minutos es que se da a la fuga en el patrulla, llevándose presumiblemente a la gente lesionada o fallecida. Eso es algo que no es posible determinar en este momento. Las investigaciones han llevado a los tribunales a estos cuatro policías, miembro del GRP, quienes quedaron detenidos bajo el cargo de incumplimiento del deber, por no haber capturado al agente Josué Castillo cuando se dio a la fuga, después de dispararle a Carla Ayala. La parte defensora señala que si los policías están siendo juzgados, la cadena de mando también debería estar en el banquillo de los acusados. Había un dispositivo que ya era coordinado por varios jefes, entonces estos jefes no están siendo procesados, están procesando a agentes. Ciertamente, el dispositivo falló, porque en un confuso incidente, Josué Castillo logró fugarse, pese a que el vehículo en el que iba fue detenido en medio de una balacera, y hasta hoy pareciera que se los tragó la tierra. Nadie sabe el paradero ni de Castillo, ni de la agente Carla Ayala. No hemos, a lo mejor, quizás tenido una investigación totalmente objetiva de parte de la policía, precisamente porque son sus mismos policías que están investigando, y eso nos afecta grandemente a nosotros en la investigación. Lamento, condeno. La Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos dice que ya abrió un expediente con este caso. Este, realmente he externado mi preocupación sobre esta situación y he pedido una investigación exhaustiva. En estos casos le he pedido al fiscal general una investigación, también a la policía para que facilite, y sobre todo que esperamos que Carla Ayala aparezca con vida. Varios periódicos digitales señalan en sus crónicas, el posible abuso sexual contra la agente Ayala por parte de varios policías, situación que la fiscalía lamenta no poder comprobar ante lo poco que avanza la investigación. No se sabe si a este momento realmente está fallecida o no, porque se desconoce la localización, la ubicación de la víctima. Lo único cierto en esta trama es que la cabeza del agente José B. Castillo ahora tiene un precio. Están ofreciendo 5 mil dólares a quien brinde pistas sobre su paradero, porque todo parece indicar que por motivos desconocidos, él asesinó a su compañera y desapareció su cuerpo. Increíble historia. El director de la Policía Nacional decidió cancelar el funcionamiento de este grupo élite de la policía, hasta que el caso quede aclarado. El director de la Policía Nacional decidió cancelar el funcionamiento de este grupo élite de la policía.